hola como estan? bueno en el video de hoy les voy a mostrar como realizar este zapatito a crochet para talla de 0 a 3 meses ok? y bueno suscríbanse a mi canal así pueden ver contenido como este y bueno super fácil de realizar ok? así que vamos con la lista de materiales bueno en este caso yo usaré esta marca que en realidad es la primera vez que trabajo con ella pero me encantó es acrílico y es especial para bebé y también voy a utilizar este otro color ok? voy a utilizar lo que es el más rosado así oscurito también vamos a estar utilizando tijera un gancho y para decorar voy a estar usando lo que son estas perlas y aquí tienen lo que es unas flores de crochet ok? también voy a utilizar lo que es una cinta para ponerle lo que es en este lado la cinta es super delgadita si ustedes tienen una más gruesa pueden utilizar una más gruesa bueno empezaremos con el paso a paso aquí lo que vamos a estar haciendo vamos a empezar haciendo nuestra cadena inicial insertamos nuestro gancho y vamos a hacer 21 cadenas 2, 3, 4, 5, 6 bueno así vamos a hacer hasta llegar a las 21 cadenas aquí ya hice mis 21 cadenas ahora lo que vamos a hacer voy a contar 3 cadenas 1, 2, 3 y en la cuarta voy a hacer mi primer punto alto y haré en el mismo en la misma cadena en el mismo espacio voy a hacer un punto alto más ok? las 3 cadenas que regresamos se cuentan como un punto alto y aquí hice 2 puntos altos en la misma cadena ahora voy a contar 16 puntos altos ok? voy a ir haciendo puntos altos sobre las cadenas hasta que llegue a 16 entonces empezamos mi primer punto alto 2 3 y así sucesivamente hasta que lleguemos a los 16 puntos altos bueno aquí ya terminé mis 16 puntos altos y aquí me sobra una cadena la última entonces aquí lo que voy a hacer voy a hacer en la misma cadena 5 puntos altos ok? 1 2 3 4 y 5 ya hice mis 5 puntos altos lo que voy a hacer aquí ahora es que voy a hacer 16 puntos altos que fue lo que hicimos de este lado entonces seguiremos aquí haciendo puntos altos hasta llegar a 16 bueno aquí ya hice mis 16 puntos altos bueno aquí ya hice mis 16 puntos altos ahora haré lo mismo que hice cuando inicié esta vuelta aquí haré mis 16 puntos altos aquí haré mis 2 puntos altos 1 y 2 en el mismo espacio ok? en la misma cadena entonces aquí lo que voy a hacer voy a la tercera cadena donde inicie y voy a hacer un punto deslizado ok? ya esta sería nuestra primera vuelta ahora lo que voy a estar haciendo aquí voy a hacer una cadena voy a mi siguiente punto y aquí haré 2 medios puntos en el mismo espacio ok? tengo 1 aquí 2 en el otro espacio haré 2 puntos bajos medios puntos puntos bajos como le llames aquí ya hice mis 2 aumentos de medios puntos ok? hice 2 en este en este punto alto y 2 en este otro punto alto aquí lo que haré voy a hacer 7 puntos bajos llevo 2 3 4 5 6 y 7 puntos bajos ok? estos eran encima de cada punto alto entonces aquí lo que voy a hacer 2 medios puntos altos ok? agarro la lazada acá tengo 3 y agarro una cadenita y los uno todos ok? ese sería nuestro medio punto alto acá y ya hice mis 2 medios puntos altos ok? entonces lo que voy a hacer aquí voy a hacer puntos altos hasta donde inicie mis 5 recuerden que aquí hice 16 hice 16 y después hice 5 en el mismo espacio entonces lo que voy a hacer voy a contar hasta aquí voy a hacer puntos altos ok? 1 2 2 3 4 5 6 y 7 puntos altos ok? recuerden aquí este trabajo tienen que contar todos los puntos todos para que les quede bien porque si no no queda bien entonces después esto se va no sé si se le ha pasado se va volviendo así como que en vez de que quede así esto tiene que quedar recto ok? a veces nos queda así como un barquito y eso no no nos sirve así o sea tiene que quedar recto entonces tenemos que ir contando todos nuestros puntos entonces acá ya hice 7 puntos altos y llegué aquí donde donde es la donde hice perdón donde hice 5 puntos altos en el mismo espacio entonces lo que voy a hacer aquí voy a hacer aumentos ok? voy a hacer 2 puntos altos encima de cada punto alto de base así ok? hasta llegar acá hasta llegar completar los 5 de base que entonces en total nos harían 10 puntos altos en esta vuelta aquí llevo 4 y 5 ok? en total hice 10 puntos altos encima de los 5 puntos altos de la vuelta anterior aquí lo que voy a hacer voy a continuar lo mismo que hice acá puntos altos después mis 2 medios puntos altos y después puntos bajos hasta llegar al final de esta vuelta aquí ya hice mis mis aumentos de 2 puntos bajos en cada cadena entonces aquí por ejemplo es mi punto deslizado voy a hacer aquí un punto bajo ok? y acá fue la cadena donde empezamos ok? acuérdense que esta vuelta empezamos con una cadena y después puntos bajos lo que voy a hacer voy a agarrar esta parte de la cadena la parte de atrás ok? no vamos a agarrar esta vamos a agarrar la parte de atrás y vamos a insertar nuestro gancho ahí y vamos a hacer un punto deslizado ya hice mi punto deslizado aquí voy a subir con 3 cadenas 3 voy a mi siguiente punto mi punto deslizado ahora si ya podemos agarrar todo lo que es el punto ok? en toda la cadena entonces aquí voy a hacer aumentos ok? voy a hacer 2 puntos altos en la misma en el mismo punto bajo que hice en la carrera anterior ok? ya tengo mi primer aumento voy al siguiente punto hago 2 puntos altos en el mismo punto ya llevo 2 aumentos en total voy a hacer 4 aumentos ok? llevo 3 y acá sería el cuarto aumento así ok? entonces en total aquí nos quedarían 8 puntos altos sin contar las 3 cadenas que hicimos al inicio ok? 8 puntos altos entonces aquí lo que voy a hacer voy a hacer 16 puntos altos hasta llegar aquí donde hicimos el aumento de 10 puntos altos en la vuelta anterior voy a contar 16 puntos altos como les dije recuerden tienen que ir contando los puntos para que así nos quede bien tiene que ser así llevo 2 puntos altos cuando haga los 16 les muestro como vamos bueno acá ya hice mis 16 puntos altos ya llegué aquí donde fue el aumento en la vuelta anterior entonces igual aquí lo que vamos a hacer es aumento 2 puntos altos en cada punto alto de la vuelta anterior luego mi primer aumento y 2 puntos altos ya sería mi segundo aumento ok? entonces así vamos a hacer hasta llegar completar los 10 puntos altos de la vuelta anterior en total en esta vuelta los aumentos que nos quedarían en esta parte serían 20 puntos altos ok? entonces seguimos 1 2 voy al siguiente punto hago 2 puntos altos 2 1 y 2 bueno así hacemos aquí lo que es el aumento y de ahí hacemos lo que son 16 puntos altos aquí ya hice mis 16 puntos altos entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer los aumentos como iniciamos esta vuelta 2 aumentos en cada punto alto hasta llegar a 4 aumentos ok? hice 1 2 2 3 y aquí mi último aumento que sería 4 vamos a contar los aumentos 1 2 3 4 5 7 8 en total 8 puntos altos entonces este punto de acá no lo trabajaremos ok? que ese es nuestro punto deslizado vamos a la tercera cadena y acá unimos un punto deslizado bueno aquí ya terminé esta parte por todo me salieron 70 puntos altos aquí lo que voy a estar haciendo ya uní con mi cadena subí una cadena y lo que voy a hacer aquí voy a hacer puntos bajos pero de esta forma ok? muestro bien para que vean lo que voy a hacer aquí inserto mi gancho lo saco por este punto y hago puntos bajos ok? así voy a estar trabajando esta vuelta inserto mi gancho lo saco por acá hago una lazada y acá ok? así vamos a estar trabajando este punto hasta terminar toda la carrera recuerda que nos tienen que salir 70 puntos bajos de esta forma que lo estamos trabajando porque hicimos 70 puntos altos y este trabajo para que nos quede bien después no nos falta ningún punto tenemos que ir contando cada punto que hagamos ok? así nos tiene que ir quedando entonces yo haré mis puntos bajos aquí y cuando termine les muestro la siguiente vuelta aquí aquí ya terminé y corté mi hilo porque ahora voy a empezar la parte de arriba con hilo blanco recuerden acomodar los puntos para que se les vea recto el trabajo ok? la plantilla tiene que quedar totalmente recta entonces ahí lo que vamos a hacer ahora como les dije voy a trabajar con mi hilo blanco acá ya hice mi cadena inicial empezaré aquí donde termine y voy a hacer tres cadenas acá ok? una dos y tres cadenas aquí como voy a estar trabajando voy a hacer puntos altos pero de esta parte ok? esta parte de aquí abajo la vamos a dejar ya hice mi primer punto alto voy al siguiente punto hago mi segundo punto alto voy al siguiente punto y hago mi tercer punto alto recuerden que tenemos que ir escondiendo los hilos porque los tiene que quedar un trabajo limpio aquí por ejemplo solo se nota esta parte y ahora la corto con una tijera porque ya lo escondí por todo acá entonces lo vamos a hacer lo mismo acá vamos escondiendo mientras vamos tejiendo total total aquí los puntos que tengo que hacer son 70 puntos altos voy a hacer dos vueltas así de puntos altos dos vueltas iguales dos vueltas de 70 puntos altos entonces termino esta acá hago una más y cuando haga esa otra yo vuelvo con ustedes para mostrarles la tercera vuelta acá ya terminé mis dos vueltas de puntos altos 70 me quedo así si ustedes lo ven así un poquito ancho depende del hilo que estén usando ok este es un hilo grueso entonces los puntos se ven un poco más grandes si usan un hilo más pequeño los puntos se van a ver más acomodaditos ahora voy a hacer acá voy a subir tres cadenas tres y voy a hacer 21 puntos altos acá ok ya hice recuerden que que haciendo puntos altos las tres cadenas cuentan como mi primer punto alto voy al siguiente hago puntos altos hasta llegar a 21 21 aquí ya hice mis 21 puntos altos ahora vamos a hacer lo que son las disminuciones de esta parte ya para ir formando la lo que es la parte de adelante de mi zapatito ok entonces aquí lo que voy a hacer voy a hacer voy a enlazar como que si fuera a hacer un punto alto voy a este punto hago una lazada acá hasta que me queden tres ok tres lazadas así entonces aquí hago otra lazada voy al siguiente punto cierro acá ya va chicas bueno aquí entonces lo que voy a hacer aquí ahora voy a cerrar mis puntos ok cierro acá y acá ya hice mi primer disminución voy al siguiente punto me quedan tres voy al siguiente una lazada paso mi cadena uno acá y acá ya hice mis dos disminuciones así hago este sin cerrar voy igual al otro paso mi cadena por acá acá y acá ok entonces llevo en total ahorita uno dos tres tres disminuciones en total voy a hacer catorce disminuciones cuando haya hecho mis catorce disminuciones voy a hacer puntos altos hasta llegar acá igual contando los puntos altos que vamos a hacer que aquí hicimos veintiuno entonces hacemos las catorce disminuciones y nos tienen que quedar veintiún puntos altos de este lado aquí cuando termine la vuelta vamos a subir con tres puntos altos igual vamos a seguir siendo puntos altos sobre puntos altos hasta llegar a nuestras disminuciones perdón vamos a hacer así puntos altos hasta llegar hasta nuestra primera disminución ya ya llegué aquí a mi primera disminución igual me salieron veintiún puntos altos entonces vamos a disminuir aquí nuevamente voy a al siguiente hago una lazada una cadena y sin sellar voy al siguiente entonces voy aquí al siguiente hago una cadena cierro todos mis puntos y aquí el último ok entonces ya llevo dos disminuciones en total haré siete disminuciones y luego hago veintiún puntos altos hasta llegar aquí terminé mi vuelta y aquí lo que hice fue cortar mi hilo porque yo voy a empezar ahora de este lado aquí el que yo hice fue para el pie derecho entonces aquí empecé de este lado hacer mi vuelta de puntos altos para hacer esto ok empecé de este lado luego hice la cadena y regresé con puntos altos hasta acá en esta voy a hacer diferente voy a empezar con mis cadenas de este lado hago primero esto y luego me regreso con puntos altos entonces acá voy a contar aquí es mi último mi última disminución ok entonces voy a contar aquí en medio uno dos tres cuatro y aquí en el quinto voy a empezar uno dos tres cuatro cinco entonces yo voy a insertar mi gancho acá aquí lo que haré voy a hacer veinte cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho nueve veinte ok ya hice mis veinte cadenas entonces ahora lo que voy a hacer me regreso hasta la cuarta dejando tres uno dos tres y voy a la cuarta cadena y me regreso con puntos altos uno dos tres bueno entonces si ustedes le van a poner una cinta acá más dureza vean la que yo le puse es súper delgadita entonces si le van a poner una cinta más dureza les recomiendo que hagan este punto de doble lazada así les queda más espacio pero como mi cinta es delgadita entonces yo no tengo necesidad voy a hacer puntos altos normales bueno aquí ya terminé mis puntos altos en las cadenas hice 17 puntos altos ahora lo que voy a hacer aquí voy a hacer puntos altos ahora puntos altos hasta llegar contando cinco ok 1 2 3 4 5 voy a llegar hasta aquí si ustedes quieren marcarlo para no perderse lo pueden hacer yo en este caso no lo haré porque nada más hay que contar cinco entonces cuando yo haya terminado esta vuelta seguiré con la última bueno ya llegué aquí al final de esta vuelta vean lo que me queda aquí es 1 2 3 4 y en el quinto terminé mi mi vuelta entonces aquí yo lo que voy a hacer mi vuelta final voy a hacer puntos deslizados acá haré puntos deslizados hasta llegar aquí llegué a esta parte bueno yo esto lo hice en realidad porque yo no quiero corta mi hilo entonces en este otro zapatito igual me había tocado hacer puntos bajos porque como les dije este lo yo empecé de este lado porque es el lado derecho yo empecé aquí hice mis 20 cadenas regresé con puntos altos y de ahí lo que hice fue hacer puntos deslizados acá hasta llegar aquí entonces aquí todavía me falta ok me falta cerrar mi vuelta entonces yo me voy a hacer aquí un punto deslizado por dentro si no lo quieren hacer así bueno ustedes pueden cortar el hilo yo lo estoy haciendo así porque me parece más práctico porque no tengo que estar cortando hilo y como es un trabajo para bebé es súper chiquito entonces como que cortar muchos hilos no no es no se ve bonito entonces acá aquí la última vuelta lo que yo voy a hacer son puntos bajos vean ve no se nota porque el punto deslizado lo hice por dentro entonces voy a subir con una cadena y aquí en cada punto alto voy a hacer puntos bajos o como le quieran llamar medios puntos así ok esto lo voy a hacer hasta aquí esta parte no le hice puntos bajos no le hice nada ok esta queda así y lo único que vamos a reforzar nada más esta orilla de acá bueno ya terminé mi tejido ahora lo que voy a hacer es decorarlo ok si ven este se ve un poquito más grande que este pero en realidad no como este ya está decorado y entonces yo aseguro bien las perlitas entonces se ve como más arrugadito entonces por eso se ve así cuando yo decoré este les voy a mostrar los dos ok bueno chicas ya terminé así me quedaron los dos este modelo yo lo hice con florcitas de cinta pero en realidad no se me terminó la cinta y la que tengo es muy delgadita entonces no me sirve entonces le hice estas florcitas de crochet si ustedes quieren aprender cómo hacer flores de crochet lo pueden dejar en un comentario para subirlo en otro video ok este fue el trabajo de hoy espero que les guste y bueno es muy fácil de hacer casi me llevé el tiempo en el que grabé lo único que como unos 15 minutos más nada más así que no olviden suscribirse y dejarme un like a este video